Como una flor de piñuela a la orilla del camino lavada con la reseda jabón de seda precolombino te veo surgir altivo con tu penacho de gloria ataviado por la historia mi querido Monimbó los rubios conquistadores que vinieron de otras tierras supieron de tu gramura, de tu heroica resistencia chocó la espada invasora con la macana de piedra y de esa chispa rebelde Nicaragua despertó vivirás Monimbó, llama cura del pueblo oigo tu corazón ataba al guerrillero donde el indio cayó por eso el granadillo para ser las marimbas que tocan los zonas de liberación tronaron los atabales, tremolaron las marimbas todos los caravanes repitieron la consigna empuñando la bandera rojinegra sandinista Camilo Ortega Saavedra hacia la aurora marchó tu sangre pura Camilo va creciendo en las pitallas en la risa de los niños de mi amada Nicaragua tu sangre pura Camilo llamarada en la montaña derramó sobre mi patria su violenta floración vivirás Monimbó llama cura del pueblo oigo tu corazón ataba al guerrillero donde el indio cayó por eso el granadillo para ser las marimbas que tocan los zonas de liberación Julián el monimboseño que tiene manos milagrosas hamacas maravillosas van brotando de sus dedos pero en los días saciados en el fragor del combate hizo bombas de mencate para la revolución América está mirando tu coraje y tu hidalguía tu corazón de obsidiana aterró a la tiranía ni tanques ni batallones remoleran tu conciencia tu milenaria presencia mi querido Monimbó vivirás Monimbó llama cura del pueblo oigo tu corazón ataba al guerrillero donde el indio cayó por eso el granadillo para ser las marimbas que tocan los zonas de liberación vivirás Monimbó llama cura del pueblo oigo tu corazón ataba al guerrillero donde el indio cayó por eso el granadillo para ser las marimbas que tocan los zonas de liberación vivirás Monimbó llama cura del pueblo oigo tu corazón ataba al guerrillero donde el indio cayó por eso el granadillo para ser las marimbas que tocan los zonas de liberación oigo tu corazón por eso el granadillo que tocan los zonas de liberación oigo tu corazón